El programa El Ayuntamiento Responde volverá este jueves a la programación de Televisión Manilva con el edil de urbanismo y portavoz de Compromiso Manilva, Marcos Ruiz, como protagonista de este espacio dedicado a la política local. Cabe recordar que este programa, que se retransmite en directo todos los jueves a las 9 de la noche en las redes sociales y en nuestra página web, permite al espectador realizar sus preguntas a través de WhatsApp en el número 635-96-6516. Tras las Navidades y la visita de Manilva en Fitur, este jueves 3 de febrero llega el momento de volver a poner en marcha este espacio de información y entrevistas conducido por Ana María Ruiz. Cabe recordar que la edil responsable de medios de comunicación, Alba Jiménez, explicaba el pasado mes de diciembre, cuando se inició este espacio, que es una prioridad mantener informada a la población de toda gestión política y hacerles partícipes para que puedan intervenir.